muy buenos días pues aquí este los encontramos en un lugar tan hermoso venimos por primera vez a este lugar este lugar ya tenía tiempo que traía ganas de venir a pescar y no no había podido venir hasta acá está un poco retirado de mi casa y este hoy me invitaron unos unos amigos compañeros de aquí de la pesca a venir a esta área pues nos juntamos yo creo que como unas unas 10 o 15 personas y aquí andamos grabando les un vídeo aquí con toda la raza pescadora hasta contratamos un taquero para que venga aquí a la orilla del del río este hacer una taquiza ya está esté quedando ya están preparando los tacos y ahorita vamos a comer pero nos vamos a poner las cañas para qué para que en lo que uno está no comiendo tengo una caña puesta ya aquí está a mis espaldas parece que ya está mordiendo acabo de poner esa caña ahorita voy a poner la segunda estoy usando un arreglo mire parece que ya tiene mire la acabo de poner vamos a poner la segunda caña mire parece que sí tiene sigue mordiado vamos a chequear la ría vamos a meter y vamos a ver Ese si salió Voy a conectar la pila Porque ya se me está descargando la batería Y nada más Preparando la segunda caña Ya agarró la primera caña que lancé La vamos a destrabar Se traban bien trabadas aquí Donde tengo la pinza Ahí está mire Ya está de buen tamaño No está tan grande Ya está de buen tamaño Como les digo Andamos aquí entre varios compañeros Pescando Pues vamos a tratar de grabarles un video De lo que es la pesca del día de hoy Y este Aquí traemos un taquero que nos va a hacer una taquiza el día de hoy Pescando y comiendo tacos Ahora voy a encarnar las dos cañas Porque ya las dos están afuera Las voy a poner Porque ahorita yo creo que vamos a comer Y hay que estén las cañas mientras están ya listas para que agarren Ahorita 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 Puedes ver Tanditos que Ya estaba este Queriendo ponerla La segunda caña Pero Pues agarró esta y hay que prepararla de una vez bueno pues se va otra vez la primera voy a poner la segunda porque me trae un poco apurado que activa están en esta área el día de hoy me voy a apurar un poco porque si no no voy a poder poner las dos pican bien rápido aquí ahí está miren voy a ponerle al otro anzuelo ahí está tenemos la segunda caña se va al agua señores vamos a grabarles un video muy bueno esta área está los peces andan activos miren ahí está el arreglo es un arreglo de dos anzuelos se va al agua bueno pues ahí tengo ya las dos callas líneas listas solo vamos a esperar un ratito que se pegue la primera espero que les guste este video ya saben si les gusta el video no olviden dejar ahí su like algún comentario pues andamos aquí en este en el río Illinois pues vamos a a estar aquí un buen rato pues ya que traemos taqueros todos comiendo y pescando pues yo creo que no nos vamos a ir tan pronto bueno pues hay que esperar otra otro pique aquí ahí están las dos callas listas ahí estén atentos que vienen buenas capturas el día de hoy bueno pues se llegó la hora de comer las callas que se esperen tantito miren nada más ahí están los taquitos voy a echarle un poquito de cilantro para que se vea mejor ahí está miren aquí a la orilla del río pescando y comiendo unos taquitos de carne asada bueno pues ahí con permiso de ustedes que tal está en la casa si es que tenemos marte corto chale uno de esos juegos tampoco nada no se llame otro chico está sudando wey no se llame la parte no se llame la gente que come otra parte otra vez es una mosca una mosca cómetela Vamos a ver. 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 A la hora. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.